Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, que antes fue comunidad europea, así debe de integrarse todo el continente americano, consolidar la integración en América del Norte, que estamos llevando a cabo a través del tratado con Estados Unidos, con Canadá, pero también pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio, se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta y la integración de todo el continente americano, porque significa una región con muchas potencialidades, esa es la región más importante del mundo. Así como Alberto habla de las desigualdades, el continente con más desigualdad, así también sin duda es el continente con más potencial económico, comercial. Son muchísimos los recursos naturales del continente americano. Su fuerza de trabajo joven, su avance en materia tecnológica, fortaleza en cuanto a la capacidad de consumo, de compra de los habitantes de América. Es de los ingresos por persona más altos del mundo.